La Serie A dando cátedra que sigue dando fútbol de calidad en las competencias europeas. Los equipos italianos cuentan con 6 representantes en los cuartos de final entre la Champions League, Europa League y la reciente creada Conference League. En la Champions League podemos ver a 3 equipos, 2 que ya han ganado la Champions League, los cuales son el AC Milan y el Inter de Milán. Y el Napoli será primera vez en su historia en llegar en esta instancia. En Europa League se encuentran dos equipos míticos italianos, como son la Juventus de Turín y la Roma de José Mourinho. Ambos equipos son favoritos en llevarse el título. Y en la Conference League podemos ver a la Fiorentina, quien es uno de los candidatos número uno en quedarse con ese trofeo de reciente creación. Después de dos mundiales consecutivos que la selección italiana no ha podido clasificar a un mundial, los equipos dan la cara por el fútbol italiano. ¿Qué equipo italiano será campeón en estas competencias europeas? ¿Tú qué opinas?